Señores, Rovira en el movimiento interno, intenta el deporte, esto anima la personal, perdieron y agárrense, que viene el equipo verde, intentan hacer el gol, Puskas, atención, atención el gol, Puskas, Dios mío, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué locura, impresionante señores, golazo, golazo, goooool Montañas, agárrenme que me va a dar algo, qué es esta locura, pero qué es este fenómeno, Gerson Candelo, desde la mitad de la cancha en su propio campo, no lo van a encontrar, es el gol Puskas, no lo van a encontrar, no busquen más, es en serio Ni el mundial, es el gol, el gol Puskas que estamos viendo, una locura lo de Atlético, una locura de Gerson Candelo, sorpresa